Muertos todos los días por COVID-19 en Puerto Rico, mientras la población mundial reporta que el nivel de muertes a nivel global ha bajado en Puerto Rico, se sostiene. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, esto no va a terminar nunca. Tenemos que retornar, yo digo, a esas medidas que tuvimos en el 2020. Las defunciones, las hospitalizaciones no estuvieron tan altas como las tenemos ahora. COVID-19, ¿hasta cuándo? Para Puerto Rico, agosto de 2022 ha sido dramático en cuanto a cifras de COVID-19. La curva de contagios continúa ascendiente luego de semanas y la tasa de mortalidad ahora ascendió a cuatro decesos por día, según reportó el Departamento de Salud el pasado 19 de agosto. Todas cantando, bailando, gritando, abrazándose, dándose besos. Pues era de esperarse que tuviéramos un brote significativo de esta cepa bien contagiosa y bien infecciosa, la cual está rampante con un 33% de tasa de positividad, que es uno de cada tres personas que se hace la prueba en Puerto Rico, sale positiva. Y esas son las pruebas que se hace la gente en los laboratorios. No obstante, se han identificado las nuevas variantes que se han identificado, específicamente la que se llama BA5, que está ganando terreno en todos Estados Unidos y ya tenemos evidencia de que tenemos casos en Puerto Rico, pues ciertamente nos genera cierta preocupación porque es más contagiosa que conocíamos anteriormente. Es una subvariante de la variante Omicron. ¿Por qué aumentan las cifras de COVID-19 pese a ser uno de los países con mejor manejo de la pandemia? ¿Y por qué pese al libre acceso a vacunas y tratamientos, los puertorriqueños continúan en cifras rojas? Estamos teniendo un promedio de muertes altísimos en Puerto Rico todos los días. Hemos perdido el norte de que todavía nuestra población vulnerable se está muriendo. El 85% de los que se mueren tienen más de 60 años. Por último, respecto al COVID-19, en las últimas cuatro semanas se reportó un aumento global del 35% en muertes. Solo la semana pasada, 15.000 personas alrededor del mundo perdieron su vida por el COVID-19. Es completamente inaceptable cuando tenemos todas las herramientas para prevenir los contagios y salvar vidas. Y no es que el panorama de COVID-19 en Puerto Rico sea ajeno a la situación mundial. Al contrario, el pasado 17 de agosto, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Estedros Hadhanum, informó que en las últimas cuatro semanas, el número de fallecidos a nivel mundial aumentó en un 35%, reflejando lo que en países como Lituania, Colombia, Argentina, China e Italia, entre otros. En términos de transmisión comunitaria, que es lo que nos lleva a contagiar a los viejos, Puerto Rico es el número uno en Estados Unidos. O sea que en Estados Unidos, cuando hablan de riesgo comunitario, nosotros tenemos tres veces el riesgo de seguir contagiando a otros. Pero ese joven contagiado va a casa de la abuelita, la besa, la abraza, la tía, la mamá, que es una persona con los factores de riesgo que estamos hablando, y esa, aunque esté vacunada, tiene un mayor riesgo de morir. Lo único que nos protegen las vacunas ahora mismo es de hospitalización y muerte. Es lo único que pueden prometer las vacunas ahora mismo. Nosotros estamos viendo pacientes hospitalizados con dos y tres dosis. No estamos viendo pacientes hospitalizados con cuatro dosis. Somos seres sociales, pero tenemos la capacidad de decidir en qué actividades decidimos entrar. Una vez tomamos esa decisión, ya debemos reconocer cuáles son las medidas de protección. Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos actualizaron sus guías de manejo y seguridad advirtiendo que, si bien la pandemia no ha terminado, el país se encuentra en una mejor posición para prescindir, por ejemplo, de medidas como la cuarentena de dos semanas en caso de exposición al virus. Hablemos ahora del coronavirus. A más de dos años de haberse declarado la pandemia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades relajaron sus normas ante el COVID-19. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron el relajamiento de sus guías para el COVID-19. Ahora estarán más centradas en la responsabilidad individual para protegerse. Así que no queremos que ninguno de estos pacientes sufra de eso, así que es cuestión de descanso, buena hidratación, su analgésico y sus multivitaminas, la marca que ustedes quieran, y usualmente les va a ir bastante bien. De acuerdo con cifras recopiladas por el proyecto Old World Data, la Universidad de Oxford, actualmente más de 4.000 millones de personas están vacunadas contra el COVID-19 en el mundo, y de estos, más de un millón representan a los puertorriqueños. Es decir, el 69% de la población mundial y el 32% de la población en Puerto Rico poseen inmunidad ante este coronavirus. Por tanto, ¿es acaso la actualización del CDC una confirmación de que hemos llegado a la anticipada inmunidad de rebaño? ¿O son las vacunas y cifras una falsa sensación de seguridad? Mi recomendación sigue siendo tener sus cuatro refuerzos y esperar que si se infectan no requieren hospitalización, porque el que requiere cuatro refuerzos es el paciente sobre 50 años que tiene condiciones de comorbilidad que le va a ir mal si le da COVID. Así que nosotros queremos que la gente se vacune para evitar caer en el hospital. La primera medida de protección es usted estar al día con sus vacunas, tener sus tres dosis si ya le tocan, o tener sus cuatro dosis si es un paciente al cual se le recomiendan cuatro dosis. La segunda medida es mantener distancia, mascarilla, que es una barrera física que ha probado protegernos del SARS-CoV-2 y de otros virus, y sobre todo la higiene de las manos. Y cuando escuchamos, Puerto Rico es una de las poblaciones que tienen unas tasas altas de vacunación. Eso es a nivel general, eso es un número promedio. Hay que mirarlo, cuál es el efecto. Es tu pregunta original, ¿por qué está ocurriendo esto en Puerto Rico? Porque tenemos una población vieja y una población que no está protegida por la vacuna. Lo cierto es que el mundo, que ya ha aprendido a vivir con COVID-19 luego de una intensa pandemia de más de dos años, ahora siente el cansancio de un virus que, pese a tener cifras históricas de vacunación, continúa representando la muerte de más de 15.000 personas por semana y, sobre todo, mantiene exhausto al personal de salud, de gobierno y a los mismos ciudadanos, todos haciéndose la misma pregunta, ¿hasta cuándo? Gracias por ver el video.